¿Sabías qué? El matrimonio de científicos Leonard Boszak y Sandra Lerner trabajaban en el Departamento de Computación de la Universidad de Stanford allá en los años 80 y fue en diciembre de 1984 cuando decidieron crear Cisco. Pero, ¿de dónde surgió el nombre? Nada más y nada menos que de una maravillosa casualidad. Desde su ventana disfrutaban de una linda vista, desde donde además se podía contemplar el letrero de la ciudad que verían hacer este gran sueño, San Francisco. Bueno, hagamos una precisión. La verdad es que un hermoso y gran árbol tapaba parcialmente la vista de ese cartel de manera que solo se leía la parte final, Cisco. Fue tantas veces contemplado que decidieron adoptarlo. Así que desde ahí, aún en Stanford, diseñaron un sistema para que computadoras con diferente red se pudieran comunicar. Este fue un trabajo en conjunto con otro compañero, William Jigger. A raíz de esta idea, siguieron trabajando y lo demás es historia. Cuando la empresa surgió, probablemente ni Sandra ni Leonard imaginaban lo que llegarían a hacer con Cisco. Gracias. 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 Gracias.